Hay veces que ya estamos con la soledad y necesito de ganar tu amor para ser mi ángel Me encantará ¿Quién está? ¿Quién está? estãos y a pensar en ti llévame a escuchar los tobillos a leer el sol llévame a donde los sueños me canto pensarte en ti uno me ha pensado en ti uno me ha pensado en ti ¿dónde estás? tengo mi amor para caminar hoy solo nunca lloré tocar la fuerza del cambio de la paz pensando en ti me ha pensado en ti me ha pensado en ti me ha pensado en ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.